Este encuentro de catequistas, yo diría, primero es muy agradable, ¿no? Porque hay tantos jóvenes que tenemos, quiero llevar la Palabra de Dios, la alegría del Evangelio. Yo creo que yo me quedo sorprendido porque tantos jóvenes. Yo creo que es un encuentro también, primero es decir qué es el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio es aquí vivir entre nosotros primero para ser catequistas, ¿no? Vivir, sentir este Evangelio que llevamos cada uno. Pues estos jóvenes, pues yo creo que eso, ¿no? Sus iniciativas, por ejemplo, de mi parroquia es, tengo muchos jóvenes. Entonces ellos se sienten, tienen vocación, por eso están presentes, ¿no? Porque si no, no creo, porque para ser catequista también es una vocación, ¿no? Donde uno siente realizado, donde siente también llamado, llamado para llevar el Evangelio, ¿no? Es un poco yo rescato de este encuentro, ¿no? De estos jóvenes que tengo, esa iniciativa tienen. ¡Gracias! 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 Gracias.